Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y como veis estamos jugando ese desafío de ganar una carrera o de cruzar la meta sufriendo un vuelco, terminar una carrera sufriendo un vuelco como la queráis llamar y lo estamos haciendo en ese circuito de vuelta por Nueva York 2, el circuito de Nueva York que está tan chulo, es la segunda vez que lo jugamos ya, es otra temporada distinta a la primera que ya lo pudimos probar y nada, debo deciros que en el vídeo que estáis viendo estaba buscando el desafío de conseguir 50 monedas con un piloto que lleve vestido, que estaba usando a Pauline que se ve que lleva vestido, entonces que ha pasado, que justo cuando llegamos a la meta teníamos las 50 monedas creo o por ahí o 49 o algo así y hemos volcado con un plátano, la manera más sencilla de superar este desafío en cualquier circuito, incluso jugando a 50 centímetros cúbicos os guardáis un plátano, os vais a la esquina de la meta, lo dejáis ahí pero antes de cruzar la meta sobre todo y una vez estéis ahí como la gente, o sea los pilotos de la inteligencia artificial casi nunca pasan por ahí es la manera más fácil, en la segunda vuelta vais donde habéis tirado el plátano y cruzaréis la meta volcando, de acuerdo, es muy sencillo, otra manera de hacerlo también pues haciendo rebotar un caparazón verde contra la pared haciendo también, tirando el plátano que tengáis guardado hacia adelante y entonces pasar por encima pero eso ya es un pelín más complicado, lo más fácil lo que os he dicho, dejar un plátano ahí al lado de la meta y entrar ahí veis que estamos casi llegando a esas 50 monedas, tenemos ahí 42, vamos a llegar con 45 y ahí está ese plátano que nos lo comemos y con eso pues cumplimos básicamente lo de entrar a la meta volcando que ahora vais a ver que nos salta la insignia, chavales, ha sido pues un golpe de suerte, no lo estaba buscando, a veces os puede pasar así, hemos conseguido 49 monedas no ha sido las 50 que necesitábamos pero veis que ahí nos salta la insignia del desafío completado que es una que ya teníamos a la de Virash y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, adiós